Todo un huevecito de paquete. Oigan, como pueden ver aquí, ya mi jefe le puso las cuatro piezas, ahí está, ahí está la pastilla, ya fija, acá está el distribuidor, la bobina, y pues el arnés, pues que va agarrado acá con cableado, ¿verdad? Así. ¿Qué más le haces jefe? Otra cosa muy importante, gente, el, 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 aquí el motor debe estar apuntando al uno, ¿eh? Cuando saquen el otro distribuidor, este, el de platino y condensador o convencional, cuando lo lleguen a sacar, así como lo sacan, tiene que entrar el otro, ¿eh? Porque a veces me dicen, ay, ya, ya le hice y no jalo porque pierde el tiempo, ¿sí? Otra cosa muy importante, esta tierra que les estoy señalando aquí, señalasela, esta, que la puse en el generador, este es muy importante para el, el encendido electrónico. Si no le pones una tierra buena, que es lo que les he recalcado una y mil veces, no te va a trabajar el encendido electrónico, ¿por qué? Porque necesita de su buena tierra, ¿eh? Para cuando el carro vaya jalando y se le llegue a matar, puede ser esta, esta conexión de tierra, porque no hace su, no cierra el circuito lo que es, este, lo que es el encendido electrónico. Ojalá y me hayan entendido, si no cualquier duda, este, pues aquí estoy de todo corazón, ¿eh? Aprovechenme antes de que me muera, no le cortes, espérame, no le cortes, dele, que jale, para que vean. Y si no, pues, si no jala, pues, somos seres humanos, también hay que saber perder, como dice la gente. Dele, 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 dele. Ahí me pasé, un poquito en el arranque, pero estamos en vivo. Pero a lo que quiero que vean, es que ya no, aquí ya nomás lo voy a mover, cualquier cosa. Aquí, miren, así, ¿para qué? Para que, si, si, no se haga pasado, a la hora del encenderte, miren. Ahí lo voy a rengrazar un poquito. Ahí me estoy rengrazar un poquito. Apágalo, no le cortes, no le cortes. Ahí me estoy rengrazar un poquito.